Desde que se introdujo en 2018 por motivos de seguridad, el halo lleva ya más de 4 temporadas demostrando su eficacia en todo tipo de accidentes impactantes. Es por ello que ha pasado de ser un elemento odiado y con muchos detractores a convertirse en una medida de seguridad básica que a día de hoy nadie se atreve a cuestionar. Y es que el halo, feo o no en los coches, ha salvado más de una vida en estos últimos años. Con lo que vamos a repasar los 5 casos más increíbles donde el halo ha protegido la vida de los pilotos durante graves incidentes. Número 5. Gran Premio de Italia 2021 Ya este primer accidente, además de peligroso, fue polémico, ya que lo protagonizaron los dos contenedores al título de esa temporada 2021 de Fórmula 1, Max Verstappen y Lewis Hamilton. Ambos llegaron rueda a rueda a la chicane en la que comienza el circuito de Monza. Y en ese momento muy tenso del año, ambos se tocaron, lo que a esa baja velocidad el Red Bull rebotó con la rueda del Mercedes, lo que le colocó justo por encima del casco de Hamilton. Es justo aquí cuando llega el momento clave del accidente, porque conforme los manoplazas se paraban en la grava, el coche de Max avanzaba sobre el Mercedes, lo que hizo en cierto punto que solo el halo evitara que su rueda trasera y difusor cayeran sobre Hamilton. De hecho el neumático sí llegó a tocar el casco, y el propio Lewis afirmó tener dolor de espalda los días siguientes del choque. Y es que este incidente pudo ser mucho más serio para el campeón del mundo sin el halo. Número 4. Fórmula 3 Gran Premio de Italia 2019 En este caso retrocedemos hasta el sábado del Gran Premio de Italia de 2019, fin de semana muy marcado por el reciente fallecimiento de Antonio Ver apenas una semana antes, y que ciertamente sin el halo, este fin de carrera también pudo ser muy trágico. Porque es que en la curva de la parabólica, durante la carrera de Fórmula 3 de por la mañana, Alex Peroni trazó demasiado amplio por ahí, lo que le mandó contra los polémicos piano-banana de reducción de velocidad. Pero esto, lejos de favorecer la seguridad en dicha carrera, provocaron un increíble accidente cuando el fondo plano del campo racing rebotó contra el mismo, y salió literalmente volando varios metros sobre el suelo a más de 200 km por hora. Pero lo peor estaba por llegar para Peroni, ya que en la caída se enfrentó a un duro impacto contra la barrera donde el halo y el cockpit fueron clave para salvarle la vida. Más tarde pudimos conocer que incluso con el halo, el impacto fue tan fuerte que ni el propio piloto se acordaba de lo ocurrido. Número 3. Fórmula 2 Gran Premio de Gran Bretaña 2022 Y avanzamos de nuevo hasta el 2022, al caótico Gran Premio de Gran Bretaña, donde el domingo de carrera empezó ya bastante regular con el polémico y fuerte accidente en la carrera de Fórmula 2. Y es que Roy Nisani una vez más protagonizó un incidente cuanto menos indignante al defender su posición de Dennis Hauber. Llegado a la parte final del circuito, Dennis le intentó pasar aprovechando un error, pero Nisani ni corto ni perezoso le cerró de tal forma la puerta que dañó el monoplazo de su rival, el cual llegó completamente descontrolado a la curva, que ambos debían trazar, y una vez más, por los famosos pianos salchichas, el monoplazo saltó contra la cabeza de Nisani. Algo que sin el halo hubiera sido realmente una tragedia, y sin embargo, finalmente, con ese elemento, finalizó con dos pilotos intactos, aunque un desenlace algo polémico. Número 2. Gran Premio de Gran Bretaña 2022 Y claro, tras el ya comentado incidente en el circuito de Silverstone por la mañana, aún quedaba la carrera de Fórmula 1 aquel día. Y claro, coches más rápidos significa más peligro, con lo que este caso es uno de los más claros para ver la importancia del halo. El GP acababa de comenzar, cuando justamente Russell tocó a Zou en un increíble accidente múltiple en la salida. Dicho toque provocaba que el Alfa Romeo perdiera por completo el control, volcando a alta velocidad con un fuerte golpe contra el asfalto, que, de hecho, rompió el famoso dispositivo antivuelco que evita que el casco del piloto toque el suelo en este tipo de incidentes, para que más tarde el coche siguiera a alta velocidad rozando contra el suelo. Pero sin el dispositivo antivuelco, solo el halo evitó que la cabeza de Zou chocara contra el suelo, hasta que el coche perdió la velocidad impactando justo por detrás de las protecciones. Y en fin, ¿qué más se puede decir aquí? Simplemente, sin el halo y ante el fallo del dispositivo antivuelco, este accidente hubiera sido mortal casi con total seguridad. Número 1. Gran Premio de Bahrein 2020. Y como no, encabezando esta lista tenemos el accidente por excelencia, el que ya en su día nos demostró la presencia imprescindible del halo en la Fórmula 1. Estábamos en la vuelta 1 del Gran Premio de Bahrein, cuando Román Grosjean cometió el error de girar sin mirar el retrovisor, lo que hizo que su coche tocara contra la rueda delantera de Kiviat, que ahora se dirigía a 300 km por hora contra un guardarraíl de puro acero. Así pues, el cockpit se incrustó en el guardarraíl de tal modo que, de no ser por el halo, lo que hubiera abierto la hendidura en el acero, hubiera sido el propio casco de Grosjean. Es un incidente que hubiera sido igualmente mortal, más aún sabiendo que el coche ardería instantes después. Con lo que podemos decir que el halo le salvó la vida a Grosjean. Es así, a título personal diré que este accidente es prácticamente inexplicable, aún con toda la seguridad de hoy en día. Y es que, que Grosjean estuviera consciente para poder salir del monoplaza, y además lograrlo a tan altas temperaturas, es a mi opinión simplemente inhumano. En fin, espero que os haya gustado el top, especialmente sabiendo lo satisfactorio que es el saber que mucha gente pudo salverse por un invento tan ingenioso en el motorsport. Y bueno, yo sé que hay algunos que no he nombrado, como el de Leclerc en 2018, o el de la WSR recientemente en Orrush. Pero bueno, para eso estáis vosotros, que me podéis decir vuestro top y opiniones abajo en los comentarios. Así que poco más. Gracias por la visita, y hasta la próxima.